Los parámetros éticos, pues hemos enfrentado acciones que no son éticamente viables. Los regidores que han tenido estas prácticas solicitaron pagos en dinero, no se les ofreció absolutamente nada, de hecho no fue parte de ningún ofrecimiento, fue más bien una solicitud que para tener sus votos se les entregara cierta cantidad de dinero, aproximadamente 3 millones de pesos. Estos elementos están puestos...